Hoy como de costumbre amanecemos dándole gracias a Dios, pero hoy con mucha más fuerza, con mucha más alegría y con mucha más felicidad. Me acaban de entregar el resultado de mi tercer examen para COVID y gracias al Señor salimos negativos. Quiero entregarles esa buena noticia agradeciéndole a cada una de las personas que estuvieron siempre pendientes de mi salud, que siempre estuvieron ahí dándome mensajes de apoyo, de ánimo y nunca perdimos la fe. Y hoy es el resultado de que gracias al Señor ya estamos negativos. Quiero decirle a todos que estoy inmensamente agradecidos con el señor alcalde, con el señor secretario de salud, con todo el cuerpo médico de la ciudad que siempre estuvieron pendientes de mi salud. También decirles a todos ustedes y entregarles este mensaje, tenemos que tener dos cosas claras hoy. La solidaridad, solidaridad con todas las personas que pasan esta dura prueba de dejar abandonada a su familia, de tenerse que ir a un hospital. Gracias a Dios fui asintomático y lo pude hacer desde mi casa. Pero también mándales un mensaje de obediencia. Acatemos las normas. Por favor, esto no sabemos cómo nos podemos infectar. No podemos jugar con la salud nuestra ni con la de nuestras familias. Así que las normas y los reglamentos y todo lo que se está haciendo para aislarnos, no es que vayan contra vía de nuestra libertad. Eso es necesario para poder superar esta crisis. Y les quiero dar una respuesta. Seguiré. Seguiré trabajando muy fuerte en el sector de la salud. Para mí las caídas no son derrotas. Para mí las caídas son sinómenos de fortaleza, de oportunidad. Así que prontamente me van a ver nuevamente en los hospitales, me van a ver en los puestos de salud. Y claro que voy a estar comprometido con la salud. Dios me ha puesto esta dura prueba y esta experiencia tiene que servirme para seguir luchando por la salud de todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hoy nuevamente puedo abrazar a mi familia. Muchas gracias a todos.